Este sería la palabra al embajador Skinny Klee, representante permanente de Guatemala y presidente de la CJP. Tiene la palabra el embajador. Muchas gracias señor presidente. Señor presidente, señoras y señores representantes de los estados miembros. En mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, me corresponde presentar ante este consejo lo relativo al tema previsto en este punto cuarto de la agenda de esta sesión. A tal efecto, deseo en primer lugar recordar, no sé si estoy hablando mientras otros interrumpen, señor presidente. Deseo recordar que el proceso de la Conferencia Interamericana sobre el Derecho Internacional Privado, CIDIP, es el componente principal de la Organización de los Estados Americanos para el Desarrollo Progresivo y Armonización del Derecho Internacional Privado en el Hemisferio Occidental, por medio del cual ya se han adoptado 26 instrumentos interamericanos. En desarrollo de este proceso, la Asamblea General, mediante su resolución AGRES 1923 del 2003, convocó la séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, CIDIP 7, y mediante su resolución AGRES 2065 del 2005, aprobó dos temas para la misma. El primero, Protección al Consumidor, Ley Aplicable, Jurisdicción y Restitución Monetaria, comprendidas como leyes, modelo y convenciones. Y el segundo, Garantías Mobiliarias, Registros Electrónicos para Implementación de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. En lo que se refiere a la protección al consumidor, la Asamblea General, mediante resolución AGRES 2527 del 2009, encomendó al Consejo Permanente establecer un grupo de trabajo a fin de elaborar los documentos finales sobre el tema, presentar un informe de progreso antes del 31 de enero de 2010, y fijar las fechas para la CIDIP 7 en materia de protección al consumidor, una vez que los expertos finalicen sus labores. El gobierno de Brasil ha ofrecido ser sede de la CIDIP 7 con respecto a este tema, que en nuestra ilustración es una segunda parte de la conferencia diplomática que se verificaría en el 2010, para lo cual, por cierto, habría que precaver fondos suficientes para su realización. Y el grupo de trabajo fue establecido por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en su sesión del 3 de septiembre pasado, el cual estará bajo la coordinación del primer vicepresidente de la Comisión, el señor delegado alterno de México, don Alonso Martínez. En materia de garantías mobiliarias, que es la primera parte de la conferencia que se lleva a cabo ahora en octubre del 2009, el Consejo Permanente, a su sesión del 22 de mayo de 2009, aprobó el proyecto de reglamento modelo para el registro en virtud de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, presentado por los Estados miembros, y convocó a la reunión de la CDIF 7 sobre este tema, a celebrarse durante tres días en la sede de la OEA. Así pues, los días 7, 8 y 9 de octubre próximos, se llevará a cabo la CDIF 7, en lo que se refiere al tema de garantías mobiliarias, registros electrónicos para implementación de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, para la consideración del proyecto de reglamento modelo arriba citado. Los documentos que tienen ante ustedes, señores y señores delegados, a saber, los proyectos de resolución sobre la fecha de la conferencia diplomática, CP barra CAJP 2772 barra 09 revisado 1, el documento sobre el temario de la misma, CP barra CAJP 2773 barra 09 revisado 1, y el documento sobre su reglamento, CP barra CAJP 2771 09, así como el proyecto de agenda de la reunión, CP barra CAJP 2774 09, fueron ampliamente discutidos por la Comisión que me honra en presidir en su sesión del pasado 3 de septiembre. En aquel entonces, la CAJP decidió aprobarlos y elevarlos a este Consejo para su eventual transmisión a la conferencia diplomática del 7, 8 y 9 de octubre entrantes. Es en este sentido, señor Presidente, señoras y señores delegados, que me permito poner a su consideración tales documentos e invitarlos a participar y a contar con el adecuado nivel de representación y atención por parte de las delegaciones oficiales de los países miembros en esta CDIP 7. Es cuanto me permite informar. Muchas gracias, señor Presidente.